¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡HanmoFrens y a todos bienvenidos al episodio número 2 de Super Enizo Maker 2.5! ¡Ay! En el episodio pasado fue un desmadre total Bueno sinceramente la verdad si la pasamos muy bien con el nivel de los castillos, las monedas rojas que por dios que nivel mas largo Josh is missing que me dio la troleada que yo esperaba que estaba hasta el final Y por ultimo el castillo de los Hammer Bros Muy bueno el primer mundo Una locura completa pero pues Igual estuvo chingo Y chicos en el episodio del dia de hoy Nos toca hacer el mundo numero 2 De 4 porque chicos nos faltan Este mundito, estos dos Y se acabo la serie La miniserie, asi que bueno que habrá puesto El mundos en este nivel No tengo ni idea No quiero sinceramente pero pues tengo que Mundo 2 Vamos allá con la parte 1 Los niveles, ah si Between Cannonballs Ok entre bolas de cañón Ok Soy bitch, ok Ok Ay wey Ah si me voy a pelear la pelea Ay je 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 No por favor quiero la pela, vale que que rrrr Ai No quiero cada pela Aaaaaaah musulm a ver ,待.. ay 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 oh 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 xd ahora también dejamos un toque chicas osea que era una princesa de una copa de la whatever que né que mala broma de villamota es esta copa no.. no quiero que me mueren al de la maldita aaaah Lasi ok.. ea available âte dagu ya , he叫 de ele checked Ay, wey, ay, wey, ay, wey Eh, ah, ok, comprendo, comprendo, comprendo Ok, de momento el nivel Nada malo, nada Cardíaco, ni nada Una vida, muchas gracias, la voy a necesitar Sinceramente, sí la voy a necesitar Mira nomás el número de monedas, qué bueno Ay No supe reaccionar ahí Ay, cabrón Me voy por acá, no sé, no sé, no sé, no sé Ok, parece que me fui por el El camino más bonito Ok, ahí wey, ahí wey No maten al Yoshi, no, 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 el Yoshi, no Pobrecito, no merece morir No merece morir el pobrecito Yoshi A ver, me voy por acá arriba No sé por qué camino, no Oye, el mundo quiere matar al Yoshi El mundo odia a Yoshi ¿Por qué? Oh, la verdad Casi Ok, vamos con el siguiente nivel Bu, where the floor Ok Bu, where, ok Ten cuidado con la, con el piso Pero con el estilo bu Ay, wey Ya Ok Ay, ya, ya, ya No quiero Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Estos cabrones son bien troles, eh Estos cabrones de los bus son bien, bien troles No voy por esa vida No, no me hace falta De buenas Tengo seis vidas O sea Con seis vidas yo creo que la hago Con seis vidas yo creo que la hago Ok Ok, entramos para acá A ver No, espérate Uy, no vi el, no vi el precipicio Ahí, oye Uh, 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 uh Ay, 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 ay Ay, pero eso sí, oye Los niveles, los niveles que Tony hace Troles Qué, qué aburrido Los niveles Troles, oye Estos manes, en serio Por eso el mundo se le eriza Vale, pa' el centón Ahí sí Ok, parece que no hay nada más importante Así que Con la flor me doy por bien servido Por cierto Me acompaña Capi Olvide decirlo eso En el inicio del episodio Que por qué me acompaña Porque, pues Nomás se está empolvando ahí Y yo quiero darle un poco de protagonismo Otra vida, bueno Más accesible que las anteriores ¿Puedo subir? Creo que no Creo, creo que no Creo que no Uy, sí, sí puedo, sí puedo Ok, un honguito Me hubiera gustado una flor Pero bueno ¡Nooo! ¡Oh, Dios! Por eso no dije nada Ok Déjame pasar ¡Ah! ¡Ah, ya está la meta! ¡Ah, ya está la meta! Ok Hasta ahorita Nada porque nada mal Cinco minutos y medio Ok ¿Red Coins in qué? Espérate, espérate ¿Red Coins in the Aquavirin? Ok Las monedas rocas en el acuario No sé qué onda El mono caca se está Nada ¿Qué es esto? Por Dios Es en serio Es igualito Al mundo Esto es igualito Al mundo Que me hizo En el primer Mario Maker Voy a llorar No entiendo qué mierda Pasado por la cabeza En serio Vean todo esto Vean todo esto Esto lo tenía que cruzar Aparte de esto Ah, Nintendo World Estás mal de la cabeza ¿Qué es esto? Por Dios Uy, loco ¿En serio? ¿Así me lo tengo que llevar Todo el nivel? Ya, la verga Me lo pasé Vamos con el último nivel Help Buwaned Buwaned Ok Ayuda Para el Bu No sé Ya Ok Un honguito Gracias Entramos entonces ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ok 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 Oh 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 Wow Ya veo Ya veo Ya veo Y como yo Sí Sí Supongo que Supongo que ya la cagué Ok Y aquí el mundito No hizo ni un reset Ni nada Ok Tal vez no la haya cagado Tal vez la puedo presionar yo Ahí está Ahí está Perfecto Y me voy Chao Ok 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 Na 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 Y aquí qué Y aquí qué No aquí necesito de a huevo un honguito Y regálame un honguito porque así no puedo No recuerdo cómo reaccionar al instante con el salto A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que hacer que venga el boom Vente boom Eso Ven, 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 ven Ahí está Con cuidado A ver, primero que venga por acá Luego que venga por acá Checkpoint Ok Ahí está Poquito a poquito Poquito a poquito Ahí está Ahora, ¿para dónde está la puerta? ¿Para dónde chingado está la puerta? Ahí está la puerta ¡No! ¡La cagué! ¡No! No, 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 no Dime que hay otra forma, oye Tiene que haber otra forma Tiene que haber otra forma Nooo, por favor ¿Por qué ponen los pinches monedas ahí, oye? Nooo, por favor Es que aquí ya la cagué, weón Es que ve, 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 aquí no puedo hacer nada Eso no se hace, mundos Eso no se hace, eso no se hace, oye O sea, hubiera estado más lógico Que hubiera puesto la zona Con los bloques Y que al momento de presionar el switch Ahí estén Los bloques se conviertan en monedas, oye Una hora después Eso es, ven, 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 ven Eso es, perfecto Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí Oh, 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 ok Ya, a ver Primero voy a agarrar Primero voy a agarrar las monedas Oh, cometamos la misma estupidez de antes No, espérate, espérate Eso es ¡Noooo! ¿Es en serio, loco? ¡Ay, qué hueva! Está loco, en serio ¡Aaah! Ok, entiendo el concepto de lo que hay que hacer Pero, puta, man ¡Qué hueva, oye! ¡Qué hueva, oye! Dos horas después Vente, 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 imbécil Eso es Poquito a poquito, poquito a poquito ¡Ah, ya está! Perfecto Ok, ahora hay que hacer exactamente lo mismo Pero de este otro lado Aguántame Aguántame que quiero abrir pasada de eso aquí ¡Espérate! ¡No, no, 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 no! Eso es, eso es Ahí quédate, ahí quédate Ahí quédate ¡Uy! ¡Espérate! Baja eso, eso, eso Tienes que bajar Baja, espérate Tienes que bajar Tienes que bajar todavía más ¡Espérate! ¡Déjame que baje yo primero! ¡Chingado! Creo que ya la cagué No, todavía no ¡Puta madre! Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Allá está ¡Noooo! ¡Lo volví a... ¡Lo volví a pasar! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Abre! Ahí está y juez su pinche madre Por fin Por fin A la miércoles A la miércoles A la miércoles ¡Ya, Mario! Por favor, sal de aquí Gracias ¡Ya! ¡Conche su madre! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Loco! Mira, pensé que iba a ser un video corto 15 minutos Tal vez 12 Primeros dos niveles Mira ¡Te la paso! ¡Te la paso! Tercer nivel ¡Qué asco! ¡Lo volviste a repetir! ¡Y el cuarto nivel! ¡Conche su madre! ¡La madre troll! ¡La madre troll! ¡Por qué? ¡Si soy pendejo! ¿Para qué lo haces? Así son mis ojos en realidad Así de impresionado Quedé Bueno chicos Muchas gracias por haber visto Este segundo episodio De Super Erizo Maker 2.5 Espero que les haya gustado Serían entretenidos Y si fue así Por favor Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor Suscríbanse Que todavía faltan Otros dos mundos Así que por favor Acompáñenme No me dejen solo En esta mierda Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Redes sociales De el munditos Junto con su canal Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Mundo 3 Está próximo Espero que sea mucho mejor Que lo que acabamos de vivir Por favor Munditos Por favor No repitas No repitas cosas No repitas cosas Que ya reconociste Que están mal Por favor Y nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Conchito Madre Chao